La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ejecuta contrato de mantenimiento, limpieza y restauración de más de 150 hectáreas de las Ciénagas El Llanito, Opón y Juan Esteban. En realidad se está ejecutando un contrato que comprende el mantenimiento y restauración de los cuerpos cenagosos. Están incluidas las Ciénagas del Corregimiento El Llanito, Ciénagas del Corregimiento El Lopón, de Ciénaga de Lopón y Ciénaga Juan Esteban, Humedal El Castillo y Humedal Cardales. Comprende en todo lo que es el mantenimiento, limpieza del cuerpo de la Ciénaga, el cuerpo hídrico de la Ciénaga para recoger todo lo que es el material flotante, material emergente, los desechos que encontramos para posteriormente trasladarlos a un sitio. Esta labor cuenta con una inversión de 4.400 millones de pesos y está generando más de 100 puestos de trabajo para los pescadores y comunidades cercanas. La Ciénaga significa, mejor dicho, la raíz aquí del Llanito, porque aquí dependemos de muchas familias, comemos casi todas prácticamente, porque aquí nos beneficiamos del pescado, del blanquillo, del bagre, de todo el pez del agua, entonces esto es mucha ayuda, con palabras bonitas, digo. Se le hacía de todo un poquito, todo el mantenimiento que se pudiera hacerle. Próximamente se espera iniciar trabajos de limpieza de caños ubicados en las comunas del distrito, con una inversión de 6.000 millones de pesos, los cuales generarán más de 180 empleos. La labor que se realiza acá es la limpieza y mantenimiento del cuerpo hídrico, en donde se abren retirando los tapones, se llevan a un punto de acopio, donde posteriormente es procesado. La limpieza de este cuerpo hídrico es una fuente de ingreso para las personas que viven acá. Es importante retirar el material vegetal. El cuidado del medio ambiente va de la mano con el progreso de Barranca Bermeja.